Mayra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, muy bien. Bueno, te tengo que llamar doctora ahora porque sos abogada. ¿Cómo estás, Mayra? Pero, perfecto, igualmente. Bueno, muy bien. Decime por qué estudiaste abogacía, Mayra. Porque me apasiona la justicia. Y bueno, básicamente me gusta ayudar a la gente. Por ahí me dedico mucho a la rama civil. Sobre todo, conflictos familiares, divorcios, separación de uniones convivenciales. Y sobre todo, aplicando la mediación, que recientemente me recibí también de mediadora. ¿Qué es una mediadora, doctora? Bueno, una mediadora es una facilitadora del diálogo para resolver conflictos. Entonces, pueden ser conflictos que ya están judicializados o para evitar que se judicialice. O sea, previene el litigio en algunas ocasiones y en algunas no, por supuesto. ¿Y cómo se llega a esta instancia? ¿Porque alguna de las dos partes solicita la intervención de un mediador? Exactamente, así es. Lo pueden hacer de manera privada, o sea, dos vecinos que tienen problemas y no pueden resolverlo. O también ya de parte del abogado, que son las prejudiciales, las mediaciones prejudiciales. Pero eso ya es otro ambiente. Pero tranquilamente un vecino que tiene problemas con otro vecino y no sabe cómo hacer, en vez de acudir a la justicia, a la policía o algo así, también puede tomar esta alternativa que es bastante positiva y es novedosa. ¿Y se resuelven exitosamente a través de una mediación los conflictos entre dos personas? A veces. ¿Normalmente? Normalmente sí, a veces sí, a veces no se puede prometer también un resultado, digamos, pero la idea sí. Qué bueno, y con esto se evita el juicio muchas veces, ¿no? Muchas veces sí, sí, sí. Sí, 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 bueno. Mayra, ¿hace cuánto sos abogada? Hace un año. Lo que pasa es que me vengo especializando y recién ahora me decido, digamos, a hacer más publicidad y si bien ya estoy trabajando, de todas maneras ahora es como que estoy más segura. Claro. Porque ya me especialicé, hago casi todos los cursos que dan en el colegio de abogados que están en Paraná, tengo matrícula federal para los trámites jubilatorios. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de servicios prestas? ¿En qué casos podemos consultar a un abogado? Porque es muy amplio realmente el trabajo de un abogado, ¿no? Un abogado es gestor, puede iniciar trámites jubilatorios, interviene en casos de divorcio, de separación. La verdad que impresionante, ¿no? La amplitud del trabajo que tiene. Sí, totalmente, es muy amplio. Bueno, sobre todo me dedico a lo que es sucesiones, divorcios, regulación de cuota alimenticia, bueno, algo de gestoría del automotor también realizo. Sí, es cierto que es muy amplio, pero no se puede hacer todo, así que en esa rama es donde me muevo mejor, digamos. Bien, bien. ¿Abriste tu estudio jurídico aquí en calle Sarmiento? Sí, calle Sarmiento, 135. Y bueno, lo mejor es el contacto telefónico porque uno hace muchos trámites, va, viene, así que después voy a pasar mi número. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y bueno. ¿Y en qué horario te podemos encontrar aquí? Y de mañana siempre, pero siempre a través de una cita telefónica es lo mejor. Bueno, Maika, a disposición. Que tengas mucha suerte en Ramírez y ojalá que te vaya muy bien aquí porque es tu pueblo realmente, Ramírez, ¿no? Sí. Y no hay cosa más linda que poder trabajar, desarrollar la actividad para la que uno se capacitó en el lugar donde ha nacido, donde ha crecido. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Muchas gracias, Claudia. Muy bien.